Infórmate, Mijin. ¿Qué más Mijines cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, de John Valverde y Tammy Rivera, declaración de amor. John Valverde, estuvo transmitiendo en viva los tiempos después, de haber pasado enfermo estos últimos días. Se unió con Tammy Rivera para hacer batallas, como regresó a los tiempos hubo nuevas tendencias a las que Tammy se había unido. Empezó a hacer gestos extraños y John no sabía qué pasaba. Todos le dijeron que lo estaba trolleando, le agarró a las cosas de jóvenes a John, pobrecito. Oh, pues, pero no me han enviado león. Chicos, ahorita envíenme el regalito si me activan el NPC, ya. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es eso? Te activan el NPC, no entiendo. Snipe, 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 Snipe. Chicos, Snipe. ¿Alguien que me explique eso de Snipe? Gol, gol. No entiendo, Tammy, no entiendo. John estaba tan perdido con las nuevas tendencias, que estaba muy desesperado sin entender lo que estaba haciendo Tammy. Sus seguidores estaban tratando de explicarle, pero ni así pudo entender. ¿No es eso lo que sabe decir los Snipe, Snipe? ¿Eso? Snipe es como lo que te... o sea, es como que tú me estás ganando y si yo te gano al último, eso es Snipe. Ah, ok, ok, bueno, caché, te caché. Bueno, te gané. No, no pusimos ningún reto. No pusimos ningún reto, qué pena. Ya nada. Dice, John entiende, es que no, 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 no sé. No, no lo desvino de haber visto, o bueno, no sé, pero en lo... Tammy estaba explicando que había aprendido de otros tiktokers, ya que como han visto, ella se unía a muchas batallas cada noche, y aprendió varias cosas de otras personas de otros países, incluyendo esta locura de hacer gestos raros. ¿Qué raro? Sí, literal John entiende, dice es que me vuelvo a hacer un lejos después de cinco días, creo y en esos días ya me he perdido ahora ya he estado haciendo eso de rosa rosa, rosa ni au que ni sé qué, ni sé cuánto ¿qué dicen los comentarios? ayer se hizo la plata me mandaron un Zeus por estar así, literal con todas estas locuras que estaba haciendo también sus transmisiones muchos de sus seguidores le donaron regalos y como dicen por ahí se hizo la plata con sus ocurrencias como que soy mudo, doname y yo dije, ah, me vas a trollear entonces yo me puse una mascarita unos cachitos y cogí la rosa y empecé rosa, rosa, y subieron a diez mil espectadores en un segundo y empezaron a enviarme regalos y después empecé a trollear a otras personas de otros países y le gané y me mandaron un Zeus fue mi primer regalo me mandaron motos, universos, Zeus bueno de todo así después de que pasaran mucho tiempo tratando de que John entendiera por fin iniciaron una revancha empezaron una batalla en donde pusieron como un reto que aquel que perdiera tiene que bailar la música que los seguidores comenten si te ganó bailar la quemona que le mucha al John rosa, rosa, rosa ice cream rosa, rosa con tu nombre como en el PC con tu nombre como es eso de en el PC con tu nombre ¿alguien me explique como es eso de en el PC con mi nombre? rosa, rosa, gracias César, rosa otra vez le estaba trolleando a John sus seguidores le dijeron que haga lo mismo pero él no sabía ni que estaba haciendo ya se le veía muy desesperado solo estaba esperando ganar la batalla para que Tammy cumpla el reto y deje de hacer cosas raras maracas se colgó el sistema creo que sí de Tammy está medio raro pon tu música John oye, pero que vamos a que reto vamos a hacer tiktok que reto tenemos que poner un buen reto chicos pero ganemos o sea póngase impotentes maracas oye, ¿por qué es eso de Snipe con tu nombre? ah, sí me puse ah, no NPC creo que era ¿cómo era eso? gol gol te está trolleando ah cuando le enviaban pelotas como regalos ella se acordaba de plata estaba feliz haciendo sus gestos de gol rosa rosa te está trolleando ok, ok pero, expliquen los que están aquí debe decir John, John, John dice ah chiquitito no sé si mis seguidores también se están gozando pero yo me estoy divirtiendo ahorita volcán volcán chiquita caimán ahora chiquita caimán rosa y tú de tantos gestos que le veía haciendo a Tami Rivera John estaba ansioso y le dijo que hiciera los pasitos del chiquita caimán hubiese sido bueno que Tami hiciera eso le quedaba perfecto con esos gestos maracas rosa maracas maracas sí, yo aquí ando medio perdido pero tratando de entender lo que están haciendo tú también has visto a mí me dices es que no entiendo ¿por qué voy a hacer eso? corazón, corazón tiktok taquitos no, no, no no, no corazón no, no no ay, que caga ni Tami espera, deja silenciarte un ratito nomás deja conversar con mis seguidores porque la verdad no estoy entendiendo muy bien qué es lo que está haciendo Tami pero bueno acabemos esta batalla ganémosle ah, Tami qué chistoso es que así ganas regalos dice, eh pero bueno, no sé Johncito nos representa en la vida dice yo aquí tratando de triunfar con la frente a la Tami se monetizan dice no sé hace rato mis seguidores estaban diciendo que me quiere trolear y creo que sí es verdad bueno denle click para ganar esta partida e irnos donde los después de sus gestos tan graciosos es el momento de que se acabe la batalla se acercó los dos empezaron a desesperarse y pedir regalos como locos y como era de imaginarse el que ganó fue John Valverde después de todo lo que aguantó se salió con las suyas le iba a poner a bailar su canción ya que bailes la canción de de Gonzalo Plata dice no, eso no cualquier otra pero esa no ya entonces baila su puta caimán pero bien así vacancísimo te pones así y que se vea ahí así ya se estuvo acomodando para bailar aunque no lo hizo también pero algo es algo John no se quedó satisfecho con el baile ahora sí la mucha no, no quiere pijama dice John pensó que el vestido que llevaba puesto también era piba quedó mal en la transmisión muy bien muy bien es que son la parte que es eso, eso sigue, sigue, sigue así como lo estaba haciendo hace rato como que miau que rosita que eso que bueno dale eso ahora sí ya viene lo bueno ahí viene ahí viene sí me has hecho gozar un buen rato bueno nos lo has hecho gozar así que Dios le pague por divertirnos y sacarnos una sonrisita ¿cansado o no? es que antes me hicieron hacer sentadillas John estuvo contento después de ver bailando a su crush realmente un sueño más para John se ha cumplido su crush bailando una de sus canciones más sonadas Siki Takaman full calambre bueno a ver ahora sí voy a seguir voy a ver por ahí quién más lo asoman también si es que más luego te asomas seguimos ahí a ver si te hago bailar otra canción chao Tami portate mal y cuídate bien se terminó su primera batalla después de un par de horas pudieron volver a reunirse en batalla y por un rato que se descuidó John Valverde de Tami ya regresó toda marcada después de haber perdido varios retos con otros influencers realmente los demás le hicieron pedazos en las batallas obviamente pero me dicen que están baneando entonces por eso me borré dale ahora ponte acá John en la frente no ya es que me dicen que ahorita están baneando ya no quiero poner nomás se dice no no es cierto están baneando por eso me quité ahorita yo y a toditos los que estoy haciendo los retos les hago escribir aquí 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 falta John dice no a mí no me van a poder nuestra comunidad es fuerte el cañito de Perú dice cómo estarías ahí de loquita justo para ponerse el nombre de John ya no hubo chance se quedó con las ganas de ver su nombre marcado en la frente de Tami jaja pero oigan ya voy a averiguar ya no y eso digo yo a los otros les hice pintar y no no dijeron nada pero ahorita es que tú también estás media estás con tu vestidito que llama la atención creo que es por eso también no no es por eso ya si no me hubiesen baneado antes ah ya disculparás no porque hay otras chicas que están así literal que se les ve todo aquí y no pasa nada el cañita dijo que va a venir a Ecuador solo por la Tami dice todos sus seguidores comentaban que entre Tami Rivera y Camita había algo más ya que en varios en vivos que han hecho se los veía como pareja con sus ocurrencias y cosas que han dicho y hecho Miria si banean cuando están con poca ropa en los lives no pero yo no estoy con poca ropa yo estoy con un vestido normalito para ti el acolitador aún le dice Tami y Cañita ya son novios dice que loco bueno que quieres hacer Tami si es que yo te gano tú me haces una confesión viceversa ya pero que confesión olvídalo 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 ya ya si te voy a confesar dice y los mensajes ya es novia del Cañita dice no solo quieres ver que es la troya no no eso no se vale se pusieron a hacer otra batalla en donde el reto estuvo fuerte Tami Rivera quería escuchar una confesión fuerte de John hacia ella mientras que John quería que Tami se declarara ante todos ambos querían ganar y los dos retos estuvieron interesantes también que me declare en este live también que me declare y hacemos que nos haga una confesión chicos una confesión no le silencios a mi amor dice ok ok estoy perdiendo porque no estás perdiendo estás ganando vamos chicos vamos chicos toca la pantalla oye Diego ¿dónde estás? activas tus Zeus por favor Dieguito Dieguito ah y tú ya tienes conocidos que te apoyan uno uno que otro me manda no ayer no me mandaron un Zeus pero todavía no tengo Javibis ¿qué es eso Javibis? o sea son los que te mandan leones y todo eso gracias Gotita gracias Gotita gracias gracias Mauri gracias no nos dejemos ganar full light John ya sabes el salto del tigre dice del cuy sí del tigre no gracias Gotita Gotita es mi Javibis ahorita gracias John López gracias Carolina vamos chicos vamos chicos vamos la vallenita Dios le pague dime ya la vallenita Sol Mari Dios le pague dejen ganar a la Tami para dejarle tranquila con el cañita y yo irme a dormir ya todos quieren verle con el cañita no todos quieren verle con el cañita la Tami gracias John gracias Mata gracias John vamos chicos toca la pantalla 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 tiki tiki la pantalla gracias Javi gracias Javi vamos chicos toca la pantalla toca la pantalla vamos a ganar gracias Sol Mari no le paguen por los regalos gracias Fabita gracias Fabita no sé si quieres pero yo sé que podemos John John estaba feliz feliz porque iba ganando estaba ansioso por escuchar la declaración de amor por parte de Tami ni John pudo creer que había ganado la batalla se quedó sorprendido ahora sí va a escuchar lo que tanto quiso escuchar Fabita Javi Mateo Chapito Joao John Lopel ganamos ganamos ahora sí qué quieren saber de Tami una confesión ¿qué será que te pregunto? yo siempre la pregunta a ver deja ver qué quieren saber mis seguidores de ti algo que quieres confesar a ver déjame leer si estás leyendo los comentarios a mí me sale solo revancha 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 eso es lo que me sale me dicen todos todos mis seguidores quieren saber eso John John tan discreto a pesar de que sus seguidores querían saber sobre plata John no quiso decirlo así que solo lo dijo en señas Tami ha venido evitando el tema todo este tiempo y solo dijo que sus seguidores ya sabían que no ha pasado nada entre ellos que te declares a mí dice no te vamos a hacer confesar pero que te declares a mí era una confesión eso no se vale hagamos ya revancha ya confiesa que me quieres ya yo te quiero mucho como amigo pobrecito lo mando a la zona del amigo John esperaba algo más bonito pero le dejo claro que nada que ver pero el reto según eso para aceptarte la revancha yo me declaro aquí en vivo y si yo te gano tú me haces una confesión aquí en vivo ya no ya sí 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 ya no ya mis seguidores dicen funga funga ya no ya no se vale tú me quieres ganar yo quiero perder los 5 de aquí revancha no pasa nada si pierdes solo pierdes ya solo pierdes ya a ver que dicen mis seguidores revancha o no revancha te estás ahuevando John dale revancha te estás ahuevando bueno voy a confiar en mis seguidores sé que vamos a ganar otra vez ya John Valverde aceptó la revancha de Tammy Rivera tenía esperanzas de que sus seguidores no iban a apoyar nuevamente ya que ellos también querían escuchar la declaración de Tammy que te declares que te declares que te declares yo me declaro John si es que él me gana y si es que yo le gano yo le digo que me haga una confesión aquí una confesión aquí gracias John gracias Christian gracias John quiero ver quiero ver que se que se declare a este querido y bello muñeca y mañana inunda redes sociales ustedes solo den clic 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 ahí nomás hasta terminar que levantes las manos dice vamos chicos toque la pantalla toque la pantalla te levanté las manos y que no lloró adiós te vas a declarar te vas a declarar mis seguidores quieren ver que tú te declares a mí así que anda preparando esas palabras bonitas John López gracias gracias si es que le ganamos John me va a hacer una confesión aquí mentira mentira tú no te vas a declarar con ando preparando esa labia poderosa que tienes gracias Carlos gracias John yo estoy en ti robémosle los wing gracias Christian no vamos chicos vamos chicos tiki tiki la pantalla tiki tiki la pantalla una confesión él me va a hacer una confesión aquí enfrente mío y de ustedes vamos vamos chicos yo sé que podemos yo sé que podemos yo sé que podemos yo sé que podemos los wings yo sé que podemos yo sé que podemos chicos no ya tengo seis invictos no no mis seguidores no me van a hacer perder porque quieren ver que tú te declares a este querido y bello muñecazo te quieres declarar yo sé que quieren que John me haga esa confesión Mami ya está con teléfono hermano dice vamos chicos vamos chicos vamos chicos vamos chicos vamos chicos aquí estoy no dices que te voy a descansar sí pero me metí un ratito toca la pantalla toca la pantalla toca la pantalla vamos chicos vamos chicos vamos a ganarle vamos a ganarle vamos a ganarle nosotros sí les ganamos va a ser una confesión y tú te vas a declarar tú te vas a declarar a mí, así que anda preparando esas palabras, esa labia poderosa porque nos vas a enamorar a todos nosotros a todos mis queridos y bellos muñecasos así como te declaraste el plan vamos, toque la pantalla tiquitiqui la pantalla tiquitiqui la pantalla chicos, tiquitiqui la pantalla mis seguidores no me van a hacer perder denle click ahorita javibis actívesen javibis se activan más despuesito se me van a activar los javibis yo sé que van a aparecer mis javibis por ahí, mi Diego, mi John ¿qué es eso de javibis? mientras que Tammy Rivera estaba exaltada pidiendo apoyo a sus seguidores, seguía haciendo sus gestos raros para llamar la atención y así tener más regalos mientras que John estaba tranquilo porque sabía que iba a ganar la batalla denle click ahí gracias a él vamos chicos, vamos chicos vamos a hacerle snipe un snipe poderoso un snipe poderoso gracias Javi John gracias Javi John Carlos Steven, gracias vamos a hacerle un snipe poderoso gracias Chapito gracias Yulisa gracias Yulisa ahorita sí ahorita es donde más debemos meter esos regalitos esa hora, esa hora, esa hora esa hora, esa hora, esa hora para ganar la tabla esa hora, esa hora, esa hora nunca, esa hora, nunca son las manos de arriba fuga, ese, esa hora, nunca esa hora, nunca, esa hora, nunca dejen las manos de arriba las manos de arriba esa hora, nunca, esa hora, nunca ay, esa hora, nunca gracias Paul ay, todos mis seguidores en la pantallita esa hora, nunca esa hora, nunca los regalitos gracias Rocío arriba ay, esa hora, nunca los regalitos los regalitos snipe, snipe, snipe deja la mano alza la mano no, no te voy a ganar mamá chicas ay, es ahora los regalitos 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 es más, es más, es más, es más no ay, no se paguen los amo, los amo los quiero bastantísimo ahora sí también le dirá unas palabras a John pero jamás imaginamos que sería tan cortante ahora sí esperarás déjame preparar Solmari te quiero a full un montón gracias gracias a ti se va a declarar mi exclusión gracias John gracias Mateo gracias Fabita gracias Gotita Rocío Paul ay Solmari te quiero Solmari eres grande Dios le pague gracias a ti también se va a declarar a este querido y bello muñeca y va a quedar grabado para la historia así que déjame acomodar bonito deja verte con ojitos de buena gente y te escuchamos a ver John Valverde quiero preguntarte algo ¿quieres escuchar lo que te quiero preguntar? no quiero que te declaras por eso te quiero tengo que decirte algo ok dime quería preguntarte si quieres ser mi novio ¿aceptas o no? obvio aunque de mentiritas pero de ley ya está bien ay ya 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 pues oye esperaba más sabes que eres bien guapo me gusta tu cabello me gusta el buzo me gusta verte conectado todas las noches en los lives cada vez que veo tu live me emociono y quiero hacer lives contigo algo así de eso solo era una declaración nunca dijiste nada nunca vine así nada ya te dije cumplí cumplí no sé pobrecito John se quedó sin palabras pero de la decepción él esperaba una declaración más bonita más cursi pero no fue así por último se despecho y dijo que mejor se iba a dormir por eso bueno voy a jugar bueno chiquillo Bueno, Tammy Me voy a dormir Ya me está cogiendo el sueño Está bien, adiós Chao, Tammy, gracias por la declaración Me enamoré Ay, ya Chao, chao, Tammy Si te gustó el video, no olvides suscribirte Y dejar tu like